Paraguas, utensillo portátil utilizado para resguardarse de la lluvia. O para evitar atentados. O para defensa personal. O bien, como un arma mortal. Toda historia tiene un comienzo. Golden Ticket presenta Kingsman, el origen, este domingo a las 10 de la noche. Por Star Channel. Disfruta muchas más películas donde quieras y cuando quieras en Star Plus. Es un mes de grandes premios al cine y queremos celebrarlo con nuestros número uno. No está mal. Los mejores vestidos. Los más aventureros. Los más guapos. Y los que viven al límite. Bueno, algunos podrían llevarse todos los premios. Especial, los nominados de Star Channel. Lunes a viernes por la noche. Un héroe poco convencional. Te detectaron. Ya no eres el hombre de puntillas ni el salvavidas. ¿Hace cuánto crees que tu padre es un superhéroe? La mente maestra. ¿Y usted quién es, señor? El hombre de cristal. La que trata las mentes maestras. Mi nombre es Doctora Elise Table y yo soy psiquiatra. Me especializo en individuos que piensan que son superhéroes. La víctima. Atraparon al hombre que te secuestró y asesinó a esas chicas. Y el villano. Más que una película, es un excelente cómic. O bueno, ambas cosas. Los cómics se han vuelto una obsesión. Soy un experto en cómics. Llega el último corte de la trilogía de El Protegido y Split. Glass. Este mes, por Star Channel. Disfruta muchas más películas donde quieras y cuando quieras. En Star Plus. ¿Cómo identificar una peli de aventura? Sí. Que los protagonistas siempre están corriendo. Siempre salvan el día. Díganle a mis hijos que los amo mucho. Siempre vuelan y su pelo queda impecable. Bueno, a los que tienen. Especial Pasaporte a la Aventura. Todos los sábados de abril desde la tarde. Por Star Channel. Presentado por McDonald's. Todo es felicidad con el sabor del verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.